Este temita va dedicado con mucho cariño para mi pueblo de Sacrani, Senajo ¿Crees que llorro por tu cariño? ¿Crees que sufro por tu amor? ¿Equivocado estás? ¿Crees que llorro por tu cariño? ¿Crees que sufro por tu amor? ¿Equivocado estás? Mentira, no voy a llorar ni voy a sufrir Otro amor, me he de encontrar mejor que tú Mentira, no voy a llorar ni voy a sufrir Otro amor, me he de encontrar mejor que tú De Sacrani, se viene, agrupación, los ruedos del charango Con más fuerza, con ese charanguito, Cecilio Kazana Se bajó la pinta y machacunay, tacrani la pinta y tuzucunay, cachachorritas Cuando me vayas de aquí se cortaré Del pueblo donde nací, donde crecí Baila, 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 madrina, Laurita Vázquez, maíz, olor, dueles, con mucho cariño Cuando me vayas de aquí se cortaré Del pueblo donde nací, donde crecí Cuando me vayas de aquí se cortaré Del pueblo donde nací, donde crecí ¡Gracias!